Lente Regional, noticias y opinión. 20 de julio para nosotros fue algo muy positivo, pues tuvimos la oportunidad de sumar tres puntos importantes en la ciudad de Neiva, en el torneo nacional de la primera C, que nos acerca un poco más al tema de la clasificación a segunda ronda. Y por el otro lado, pues el equipo de la Sub-20, de nuestra categoría Sub-20, se clasificó luego de ganarle 3-1 a Juventud Huila aquí en Florencia, en la Villa Amazónica. Eso hace que tengamos dos equipos, dos categorías, perdón, en posibles dos instancias, ya una asegurada como la Sub-20 y estamos muy cerca con la primera C para poder llegar a soñar con esta segunda ronda. Y el próximo domingo, partido nuevamente de la Fiorentina de la primera C, ¿contra quién y cuáles son las posibilidades que tiene usted ya de asegurar la clasificación? Bueno, el domingo 24, Dios mediante, a las 3 de la tarde, jugamos contra la despensa, un equipo de Cajamarca, donde esperamos sumar y afianzarnos un poco más para el tema de la clasificación. Tenemos 23 puntos, la idea es sumar 3 puntos más para, de esta manera, acercarnos más a la clasificación y llegar con buenas garantías para seguir sumando en la segunda distancia. También llamado para que los apoyen el próximo domingo, además siguen ustedes con la venta de los bonos. Sí, claro, el llamado es para la gente que les gusta el fútbol, la gente que se apasiona por este equipo, por este proyecto, que nos acompañen el domingo 24 de julio a partir de las 3 de la tarde, a partir de las 3 de la tarde y a la 1 de la tarde pues tenemos preliminar femenino, eso hace también de que le demos la oportunidad también a las chicas de nuestro club, a las chicas de la Fiorentina y también invitarlos, Juan Pablo, a que siga vinculando con el tema de la actividad del bono, el bono solidario para poder nosotros tratar de cumplir con la cabalidad para lo que tiene que ver con la temporada 2022. Tenemos el bono disponible, el objetivo es mil bonos, la idea es que la gente se sume y que sean protagonistas, muchas, como lo vengo diciendo, en el tema de la camiseta que será utilizada por la Fiorentina en la temporada 2023, que el próximo año ya cumple 30 años la Fiorentina, el nombre de la Fiorentina y en homenaje a esto pues se va a hacer la camiseta retro de hace 30 años con el nombre de cada uno de los que nos compren el bono. Muchas gracias a Carlos Antidio Pérez, entonces el próximo domingo la Fiorentina en calidad de local aquí en el Estadio Alberto Buitragoyos, a las 3 de la tarde en el Torneo Nacional de la Primera C, será local ante el Club Despensa, buscará los 3 puntos que ya comience a asegurar la clasificación a la segunda ronda de este campeonato. Transmisión en directo del Ente Regional y de BR en Cartagena de Chaira con el apoyo de Betplay. Con la cámara de Jorge Arlío Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para el Ente Regional, Noticias y Opinión. Runguaro de Oro, prende la rumba. Consúme lo nuestro, empresa caqueteña.